El presidente Rajoy anunció en el debate sobre el Estado de la Nación una batería de medidas para reactivar la economía y crear empleo que aprobó el Consejo de Ministros. Rajoy también ofreció un gran pacto de Estado a la oposición contra la corrupción que arranca con la ley de transparencia. El líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, criticó el caso Bárcenas y las políticas de ajuste durante su intervención. Un discurso al que restó protagonismo el socialismo catalán del PSC cuando Pérez Navarro pidió la abdicación del rey. El PSOE desautorizó posteriormente a Navarro, aunque este se ratificó. Carmen González Rojas y Julián Merino nos aproximan en el siguiente reportaje al Estado de la Nación Española, visto desde el Congreso. Hemos perdido muchos empleos. Nos han zarandeado toda clase de turbulencias económicas. Ha costado mucho dolor, pero el barco no se ha hundido. No es verdad que en España haya un Estado generalizado de corrupción. Eso es una insidia. No fue un día cualquiera en el Congreso de los Diputados. El patio estaba abarrotado de decenas de periodistas que ultimaban sus crónicas, invitados y curiosos. Diputadas y diputados de todo el arco parlamentario y los miembros del Gobierno se abrían paso entre la expectación hacia el hemiciclo. En los alrededores del Congreso, en los pasillos, todo estaba a punto para que comenzara la cita parlamentaria más importante del año. El primer debate de la Nación, de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder de la oposición. El debate se ha celebrado tras 14 meses de gobierno del Partido Popular. Un primer año de legislatura marcado por la recesión económica, casi 6 millones de parados, los recortes y en las últimas semanas por la corrupción, que ha provocado una desafección hacia la política por parte de los ciudadanos. Mariano Rajoy subió a la tribuna de oradores con un discurso de 39 páginas, hora y media en la que el presidente defendió su gestión económica. Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. La realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura y sobre esa base hemos de cimentar nuestras actuaciones. Rajoy ofreció datos positivos, como el del déficit, que bajó del 7% el año pasado, y anunció una segunda generación de reformas económicas, entre las más destacadas, un fondo de 45.000 millones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. También medidas fiscales, como que los autónomos no paguen el IVA hasta que no hayan cobrado las facturas, una medida que entrará en vigor en enero de 2014. Hemos demostrado que merecemos confianza, que somos de fiar, que nuestra palabra vale como un contrato, que pagamos nuestras deudas y cumplimos nuestros compromisos. Los incluyo a ustedes también. Ese es el mejor resumen de todo lo que hemos logrado en un año. Podemos encarar el futuro con seguridad, porque hoy tenemos un futuro. Y eso, señorías, hace un año no lo teníamos. Junto al hemiciclo, rumor de corrillos en los pasillos y primeras valoraciones al discurso de Rajoy de todos los portavoces parlamentarios. En su turno de palabra, el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que España se encuentra en una situación de emergencia nacional y criticó con dureza las políticas del gobierno. Señor presidente, en solo 14 meses, señor Rajoy, usted ha destruido el capital político que le dieron las urnas. Nunca, nunca ha habido un gobierno con una mayoría parlamentaria tan grande y una debilidad tan alta. Nunca ha habido un gobierno así. Y tras la economía, tiempo para hablar de la corrupción, al que el líder de los socialistas puso nombre y apellidos. ¿Cree usted que se puede gobernar un país en crisis pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral. Yo solo voy a decir una cosa porque usted se ha referido a un asunto de mi partido. Mi partido, de momento, no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo, sí. En el cuerpo a cuerpo, Rajoy y Ruba Alcaba se emplearon a fondo en otros asuntos, como los recortes en sanidad y educación y los desahucios. Desde 2007 se dispararon en España las ejecuciones inmobiliarias y las medidas adoptadas por el gobierno socialista fueron ninguna. Y ahora le dan lecciones a los que toman decisiones y medidas. Este es el tema. No me cuesta nada decirle, nada. Fíjese que cada vez que hay un desahucio y cada vez que hay cosas en torno a los desahucios muy terribles, yo pienso siempre, ¿sabe qué? Maldita sea, ¿por qué no arreglamos aquello? Claro que lo pienso, señor Rafael. Naturalmente que lo pienso. He contado el caso de una anciana, porque era mayor, en Valencia, que fue a pagar sus medicamentos y le dijeron ocho euros y ¿sabe lo que dijo? Con eso compro dos pollos para mis nietos que los tengo a mi cargo, así que no me llevo las medicinas. Eso es verdad, señor Rajoy. Yo le pido que no haga demagogia, que no haga frases, que no haga eslogans, que no nos cuente sus prejuicios ideológicos cuando luego en la práctica hacen exactamente lo contrario de lo que digan. El presidente del gobierno y el líder socialista también hablaron de pactos. Rajoy ofreció uno abierto a todos los grupos parlamentarios para atajar la corrupción, con medidas que incluyen penas más altas para los que incurran en prácticas ilícitas y auditorías a los altos cargos al final de su mandato para detectar los incrementos de patrimonio. La propuesta anticorrupción que ha hecho es una propuesta potente, pero el hecho de no haber tratado el caso Bárcenas contamina estas propuestas, le resta credibilidad, porque él pide limpiar la vida política, pero parece, pues es la impresión que da, que no ha limpiado su casa antes. Rajoy superó claramente a Rubalcaba, le aplastó en los temas de corrupción y en los temas económicos y yo creo que Rajoy salió mejor de lo que entró y Rubalcaba salió peor de lo que entró en ese debate. El resto de los partidos de la oposición no escatimaron en críticas al gobierno. Izquierda Plural pidió la dimisión de Rajoy. Como sospecho, que no está dispuesto a cambiar su hoja de ruta, por muchas propuestas que le hagamos, que continuará con el incumplimiento de su programa, con el deterioro social, económico, político y democrático que hay en nuestro país, además del caso Bárcenas, tengo que decirle que solo le queda una salida honrosa. Limita y convoque elecciones generales. Todo lo que dice usted está muy bien. Usted puede pintar en un papel que va a gastar más en sanidad, que va a gastar más en educación, le trae sin cuidado el déficit público y la deuda pública, pero mire, sinceramente, eso que dice usted, lisa y llanamente, no es posible. Convergencia y Unió subió a la tribuna el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Respeten la voluntad del pueblo de Cataluña y decidir qué es lo que se quiere no es sinónimo de independencia. Respetemos la ley, claro que sí, señor presidente, pero reformemos cuantas leyes sean necesarias, incluso la Constitución. Yo creo que no es bueno negarle a los catalanes su derecho a ser españoles y europeos. Yo no quiero eso para los catalanes ni para Cataluña. UPyD habló de consenso para reformar la Constitución y cambiar el modelo de Estado. Una fórmula jurídica prevista en nuestra Constitución que tiene por objeto dar respuesta a una exigencia política, que no es otra que definir un Estado fuerte. Lo peor que podría hacer España en estos momentos sería abrir un paréntesis indefinido de incertidumbre sobre su capacidad de corregir lo que está corrigiendo y sobre su propio rumbo político. Es mi opinión sincera y se la debo dar. Los nacionalistas vascos plantearon que no se puedan presentar en las listas electorales políticos que estén imputados y se centraron en el caso Bárcenas. Dice la sabiduría popular que más vale ponerse rojo una vez que mil colorado. Pero si además resultara que en el futuro alguna de estas informaciones repetidamente negadas se confirmara, la situación de su gobierno sería más que problemática. Yo no voy a citar porque no lo he hecho ayer y no lo voy a hacer hoy a nadie. Sí quiero decir que las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido. Eso también es actitud y no posse, señor Esteban. En el turno del grupo mixto, Amayur habló del derecho a la autodeterminación y del final del terrorismo. Y en cuanto al resto de partidos del grupo, sus diputados hicieron más referencias a la corrupción y a la gestión económica. Mariano Rajoy cerró el debate con un mensaje. Sí hay vida después de la crisis. Dos jornadas maratonianas en las que aún hubo tiempo en el patio del Congreso para las valoraciones finales. ¿Quién le parece que salió reforzado en el debate? El gobierno, pero salió reforzado porque lleva iniciativa y eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Los dos grandes partidos salen muy debilitados de este debate. Primero, Rajoy no ha dado las explicaciones necesarias y segundo, yo creo que Rubalcaba tiene el problema de la falta de credibilidad. Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del partido, tiene todo el apoyo del partido y ayer no hacía un discurso para el partido, sino para los ciudadanos. Yo estoy satisfecho de lo que ha ocurrido aquí, pero yo desde luego no estaré satisfecho hasta que en España no haya crecimiento económico y se cree empleo. Hasta ese momento, satisfacción ninguna. Todos los grupos parlamentarios elaboraron propuestas que se votarán en pleno la semana que viene. En los periódicos y en la calle, distintas opiniones. Y una pregunta inevitable, ¿quién ganó? En esa encuesta, claramente, los ciudadanos dan una ventaja muy clara de 15 puntos a Rajoy respecto a Rubalcaba como ganador del debate. Yo creo que no ha habido ningún ganador. Lo que sí que ha habido, y es bastante claro, es un perdedor, que es la ciudadanía. Para que un debate tenga algún sentido, primero la gente tiene que tener interés por ese debate. Y sobre todo, quienes debaten tienen que dejar bien claro que respetan a la gente que escucha y que ese debate está destinado a esa gente que escucha. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, alrededor del 35% de los españoles cree que el presidente del gobierno ganó el debate del Estado de la Nación. Casi un 8% cree que lo ganó el líder del PSOE y un 39% ninguno de los dos. Además de los medios de comunicación tradicionales, esta vez el debate de la Nación cobró protagonismo en las redes sociales. En la primera jornada, las intervenciones de Rajoy y Rubalcaba fueron tendencia nacional, es decir, lo que se conoce como trending topic. Pero no hay que pasar por alto otro dato del CIS. La confianza de los españoles en la clase política se percibe como la tercera preocupación en nuestro país por detrás del paro y la situación económica.